No queremos más chicos muertos con la droga, porque día a día estamos enterrando más los chicos con la droga, no queremos más droga, no queremos más un joven más muerto ni niños muertos por la droga. Queremos la vida directamente nosotros como madres, todos los días estamos sufriendo el fragelo de la droga y el Estado no hace nada por nuestros hijos ni por nosotras mismas directamente, que todos, peligrinamos toda la noche, no vivimos en paz, esto es directamente, ya no damos para más. Hoy tenemos otro muerto en la costanera que le ha prestado a una chica en un camión, no es cierto, no podemos vivir de esa manera, todos los días estamos enterrando, digamos, a nuestros hijos. Usted está teniendo un retrato de Cristian Villar a su hijo, ¿nos puede contar casi cuánto tiempo padeció, cómo fue el caso de él y si tiene otros hijos y nietos también en esta situación? Sí, así es. Mi hijo murió el 5 de junio del 2010. Antes directamente nosotros cuando murió Walter Santana ya salimos a la calle a pedir seguridad por nuestros hijos, pero nadie, hasta ahora no tenemos resultado de nada. Ahora mismo en la legislatura se está debatiendo un proyecto de ley que sería votado el jueves para declarar la emergencia de inseguridad y narcotráfico en la provincia. ¿Piensan que deberían de haberlos recibido ustedes para que den su parecer? Sí, lo habrán tenido que recibir, ponerse de acuerdo, qué es lo que van a hacer directamente, qué es la propuesta que ellos tienen hacia nosotros, pero nadie nos ha recibido. Nosotros queremos que los tres poderes se junten con nosotros y nos digan qué solución nos van a dar nosotros para que podamos tener un poquito de paz o al menos conocer la felicidad y conocer la paz que nunca la hemos conocido. Cuando ha entrado la droga se nos ha borrado todo esto.